Ya, estamos de regreso esta mañana, diría miércoles, cuando son las, yo tengo las 10 para las 12, y estamos con María Soledad Gatica de Espacio Violeta. ¿Cómo está María Soledad? Bien contenta de estar acá en San Javier. Qué bueno, oye, porque Espacio Violeta está ubicado en Talca, ¿cierto? También en Constitución. En Constitución tenemos una alianza con un centro de terapias, de yoga y terapias en MON 565. ¿Y en Cauquenes? En Cauquenes vamos a, estamos haciendo talleres de ancestrología. Qué bueno. Oye, Espacio Violeta, queremos conocer qué es Espacio Violeta, coméntanos. Espacio Violeta es un lugar físico que nace de la necesidad de la gente de estar cada día mejor. No sé si ustedes se han dado cuenta que últimamente los días son más rápidos. Como que el día se hace más corto. Sí. Está todo más acelerado y nuestros cuerpos están más cansados. ¿Por qué? Porque no nos damos el tiempo de parar, de descansar. Lo que acaban de hacer ustedes en el bloque anterior, el masaje que se hizo José Miguel, no siempre uno se hace el tiempo para sentir el cuerpo y hacer algo por él. Claro. Imagínate, si no tomamos en cuenta el cuerpo, ¿cuándo tomamos en cuenta el alma? Con mayor dificultad. Claro, porque el diario vivir o el sistema de vida 1260 que nos dice que hay que generar dinero para ser alguien, nos exige trabajar, nos exige mucho. Entonces nos olvidamos completamente del cuerpo, del alma, de la conexión con lo divino. Y espacio Violeta nace para eso. Para que cada persona se pueda reconectar con su alma y empezar a sanarse. Y esto se da en varios planos. En un nivel físico, en un nivel espiritual, en un nivel emocional y familiar. ¿Cómo abordamos eso, dirá? Trabajamos en base a la ancestrología, que es el estudio del árbol genealógico, creado por Pedro Angel y Gloria Lieberman. Trabajamos en base a Reiki. Osteopatía, masajes también tenemos. Tarot de 8, es un tarot terapéutico que te muestra cómo estás tú y cómo puedes resolver tus problemas de ahora. No te predice el futuro, sino que te muestra cómo estás. Y todo esto lo hacemos en un espacio de contención, de mucho amor, entrega, porque somos terapeutas que llevamos de 20 años en esto, haciendo terapia. Qué interesante, ¿eh? Es muy interesante esto que, tal como decías tú, se deja helado siempre. Por nuestro día a día, ¿cierto? Hay cosas a veces que parecen ser más importantes. Pagar cuenta, correr con los niños para arriba o para abajo. Son otras las cosas que nos quitan la atención día a día y uno no se preocupa mucho de lo que es el cuerpo, ¿cierto? Y menos del alma, como te digo. Menos del alma. El Reiki. Precisamente, vamos a conversar del Reiki y aprovechando los minutos que nos quedan, ¿qué es el Reiki? Una de las áreas que ustedes trabajan, ¿no? El Reiki. Reiki significa... Rey es universal. Ki es energía. ¿Te acuerdas los monitos que decían Siento Tu Ki? Los Power Rangers. No me acuerdo qué monitos eran. Dicían Siento Tu Ki, porque Ki es energía en japonés. Entonces, Reiki es energía en movimiento. Nosotros decimos que es amor en movimiento. Porque es una energía amorosa que te ayuda a ordenar tus chakras, tus centros energéticos, y eso permite que tu sistema inmunológico, tu cuerpo, empiece a reaccionar y empiece a moverse. Nosotros no hablamos de enfermedades, porque no somos médicos, somos terapeutas. Pero es una medicina, una técnica complementaria a la medicina. A nosotros nos darían pacientes los médicos, los psicólogos, psiquiatras. Distintas áreas de la medicina tradicional nos darían pacientes porque se avanza más rápido con energía y terapia médica. Nosotros no somos contrarios a nada. Al contrario, complementamos todo lo que sea salud para las personas y bienestar. Pero enfocándonos en el alma. ¿Ya? Porque cuando tu alma está enferma, tu cuerpo no puede mejorarse. Y una persona puede estar muriéndose y si libera su alma, se sana. Resuelve sus problemas antes de morirse. Qué interesante. Eso muy pocas técnicas lo ven y muy pocas personas trabajan con el paciente antes de morirse, con la persona antes de morirse. A mí me encanta. Porque es como ayudarlos a nacer. Porque la muerte para mí es un nuevo renacer. Comprendo. María Soledad, el Reiki, ¿cómo se trabaja? Mira, se trabaja solamente con las manos. Hay una música especial para Reiki, que yo por eso puse el teléfono acá, por eso si quieren escucharla. A mí me gusta la de Jorge Herrera, que es el hermano de Pablo Herrera. Es una música hecha especialmente para hacer Reiki. ¿Ya? Entonces música... Jorge Herrera se llama. Jorge Herrera Rogers. Hermano de Pablo Herrera. El hermano de Pablo Herrera hace mucha música espiritual. Jorge Herrera, Reiki se puede como buscar de esa forma. Sí, o Reiki Music y puedes descargarla gratis, en Spotify, en distintas plataformas. Ya. Esa música te permite que tú te relajes y uno te va poniendo las manos en los centros energéticos, en los chakras. No es necesario sacarse la ropa. No necesitamos mostrar que no tomamos sol. Como José. Como José. ¿Ya? Entonces la idea es que tú sientes un calor en tus manos. El terapeuta, por ejemplo, podemos ser los dos terapeutas y le hacemos Reiki a un camarógrafo. ¿Ya? Y tú, si esa persona tiene un bloqueo energético, puedes sentir frío. Y yo puedo sentir calor. Pero lo que nos interesa no es lo que tú y yo sentamos como terapeuta. El efecto que hace sobre esa persona. ¿Ya? Porque la energía que él necesita a lo mejor es de otra. Puede ser frío o puede ser caliente. Pero es energía. Entonces la sensación es diferente para cada caso. ¿Ya? Con la práctica, con los años, uno percibe las enfermedades, pero no puede diagnosticar. Nosotros no estamos facultados para diagnosticar enfermedades. Solamente para aliviarla. Entonces si tú quieres, me prestas una mano y yo te muestro lo que es el Reiki. ¿En serio? Ya. Porque podemos hablar días enteros de lo que es, de mi experiencia, todo lo que quieras, pero si no lo sientes, no... Perfecto. Solamente... ¿Una mano? Sí. ¿Sí? Sí. Uno para ser Reiki tiene que pedir permiso a la divinidad, al Dios que uno crea. Yo le digo a Dios Padre y Madre, ¿No? A todos... A mis maestros ascendidos, a los cielos de luz y a mis ancestros y a tus ancestros que te acompañen en la sesión de Reiki. Entonces yo pido permiso y empiezo a analizar la energía desde el universo. Porque es una energía que está disponible para todos. Solamente hay que ser canal. ¿Ya? Y ahí empiezo a sentir cómo pasa. No sé si tú sientes algo. No tienes que ver elefantes de colores, no tienes que ver nada. Solamente sentir un poquito de energía. No sé si puedes percibir algo. Yo creo que siempre que he notado en mi vida que siempre que uno impone la mano, por ejemplo, yo cuando me pego siempre uno tiende a sobarse, ¿cierto? O sea, a mi hijo le duele la guatita y yo también con la mejor intención le sobo la guatita. Y sabes que eso lo sana. Los hermanos siempre tienen algo especial. ¿Te cuento por qué es eso? ¿Por qué? Porque nosotros todos nacimos con estos dones. Todos venimos preparados para sanarnos y ayudar a nuestra familia. Sí, siento. Entonces, el primer impulso de una madre o un padre cuando se cae con un hijo es poner las manos. Por eso esta técnica es tan simple. Uno nace con eso. Uno nace con eso. Pero como te decía, la vida cotidiana, todo lo que vivimos, nos hace salirnos de los... alejarnos de los dones naturales. Alejarnos de la divinidad también. Claro. Entonces, con este simple... Mira, con esta simple imposición de manos, tu cuerpo empieza a armonizarse. Y ahora si te mando un símbolo, es más potente. ¿Ya? Y tú sientes. ¿Tú logras percibir también en estos momentos? Sí, yo percibo muchas cosas, pero eso te digo por la experiencia. ¿Ya? Y por un don de clarividencia también. ¿Ya? Entonces, yo puedo percibirte, pero no te voy a decir lo que veo hasta que estemos en privado. ¿Te parece? Ya. ¿Ya? Pero hay muchas cosas que no puedo lograr. Imagínate, esta energía, cuando una persona está muriendo y le falta amor, siente este toque porque tú puedes tocar y con este toque la persona se siente amada por alguien y generalmente uno antes de morirse necesita el abrazo de mamá. La energía de mamá y muchas veces mamá ya se fue. Entonces, en ese momento es cuando yo llego y abrazo a esas personas y les pongo esta energía amorosa. y es la mejor forma de aliviar un alma que se pueda en paz. Por ejemplo, o cuando nace una guagua. Hemos recibido muchas guaguas con reiki. Cuando llegan las tomamos y las hacemos reiki o en la guatita. Entonces, no hay edad para hacer reiki. Y hay partes donde uno puede trabajar mejor con el cuerpo. Contra tú, en las rodillas están los miedos. Hay gente que vive con angustia, que vive aquí como quedando apretado y no saben lo que tienen. Tú les pones reiki en el corazón y eso se desbloquea. Qué interesante. María Soledad, la verdad es que queda muy poquito tiempo. ¿Puedo? Sí, sí. Queda muy poquito tiempo y sí, podemos dedicar algunos minutos más. Pero antes que sigamos, ¿cuáles son las formas de contacto con Espacio Violeta? Tenemos Facebook, Espacio Violeta Talca. Tenemos Instagram, Espacio Violeta Talca y un celular que es el que ando yo para todos lados de mi contexto siempre. Es el 992650816. Perfecto. Nuevamente el celular y lo estamos viendo en pantalla también, ¿cierto? 992650816. Ahí está. Espacio Violeta Talca. Somos varios terapeutas y hacemos cosas para la comunidad. Eso es otra cosa. Tenemos estacionamiento para ocho autos. Es como estar en una casa de campo en Talca. Entonces, celebramos los soltices, los equinoccios. Hacemos talleres de distintas cosas. Tenemos talleres de sonoterapia. No sé si ustedes han tenido alguna vez acá sonoterapia. No. Si quieren, un día les traigo una persona que les puede mostrar lo que es. Son instrumentos musicales aplicados a la terapia que te enseñan a relajarte con música de distintos tipos. Hasta el agua la ascensionar de una forma en que te relaja. Tenemos osteopatía que te saca la emoción que te atrapa en los músculos, por ejemplo. Y te conecta con el niño interno y hacemos una mezcla que en ningún otro lugar se da. Hacemos una terapia mixta entre osteopatía con Reiki y ancestrología. y tratamos a ti y sanamos todos los bloqueos que hay en tu cuerpo que ya están a punto de aparecer como enfermedades. Porque en tres años se demora una enfermedad en llegar al cuerpo físico desde que tuvo una emoción grande. Entonces tratamos de evitar la enfermedad. Por eso es importante que la gente acuda a estos espacios donde hay personas calificadas. Trabajo una enfermera, yo soy maestra de Reiki, ancestróloga, un mazoterapeuta, él es el sonoterapeuta, el darotólogo. Somos personas que nos dedicamos desde el corazón a sanar. Entonces nos llegamos en promociones porque nosotros estamos haciendo siempre promociones de dos terapias por 20.000 pesos porque eso es asequible. Pueden ir dos personas, pueden hacerse dos terapias conjuntas, dos terapias iguales, dos diferentes. ¿En qué debe creer una persona para poder acceder a esto, ¿cierto? porque estamos hablando de las energías. Debe creer en su alma, que su alma necesita conectarse con el cuerpo y debe tener el deseo de sanarse o de crecer. El Reiki, generalmente, la iniciación al Reiki te permite crecer espiritualmente porque nosotros hay muchos sistemas de Reiki, entre paréntesis, Karuna, Usui, nosotros creamos con mi marido que es ingeniero comercial y maestro de Reiki, creamos un sistema que le pusimos Usui catalizador porque la persona que redescubrió el Reiki es el doctor Mikado Usui, un monje, que es una historia muy larga, la pueden encontrar en internet, pueden ver en todos lados, pero la idea nuestra es que la persona que nosotros iniciamos al Reiki lo iniciamos en un proceso de crecimiento espiritual. los cursos de Reiki duran uno o dos días, el nuestro no termina nunca, porque una persona se puede haber iniciado hace diez años al Reiki con nosotros y tenía un proceso de vida, puede que haya estado un año haciendo Reiki y se le olvidó, pasan diez años, se le enferma un hijo, quiere recorrer al Reiki, yo no le puedo cobrar a esa persona para volver a iniciarlo porque ya está iniciado, entonces yo le invito a los cursos que hacemos todos los meses de actualización de Reiki, iniciamos gente y tomamos a los antiguos y los guiamos y los orientamos y si alguien tiene un problema me llaman y yo los acompaño oye, si tienen un problema con la mamá, con la familia, estamos siempre disponibles, esa es la diferencia. Qué bueno, y el color violeta. Transmuta lo negativo en positivo, cuando tú estés frente a un conflicto, como el rayo violeta, el rayo violeta, por eso nuestro espacio es violeta en honor al maestro San Germán, que es el maestro ascendido que trabaja con el rayo de la transmutación, donde todo lo negativo tú lo puedes cambiar a positivo, por eso el espacio tú entras y encuentras espacio. Qué maravilla, para los interesados en su casa, bueno, por temas de tiempo, cierto, nosotros tenemos que dejar esta entrevista hasta acá, pero es muy interesante, es muy interesante, esperamos poder en otra ocasión también conversarlo más a fondo en este matinal, tenemos espacio, tenemos la posibilidad de poder invitarte nuevamente también, pero transmitirle esto ya a las personas en su casa y miles de personas viéndonos es importante, cierto? Es muy importante en algún momento de la vida conectarse con su alma y este viernes tenemos curso de reiki en Talca, por si alguien está interesado. Perfecto. Y si avisan que vieron el programa les hacemos descuento. Ah, mucho mejor todavía, espacio Violeta Talca, cierto? Así lo pueden buscar en Facebook y en todas las redes sociales. En Gmail también tenemos. Qué bueno. María Soledad, te queremos agradecer, gracias por haber venido, contarnos, cierto, cómo se vive esto desde el otro lado, o sea, te lo digo del otro lado porque yo me siento parte de los que estamos todo el día y no le dedicamos el tiempo, cierto, a nuestra alma y a nuestro cuerpo como corresponde. Así que cuando quieras estás invitado a Espacio Violeta hacemos regresiones también. Regresiones, muy interesante y ustedes pueden seguir indagando y conociendo a través de las redes sociales. Muchas gracias María Soledad, nos encontramos en otra ocasión y con ustedes, por supuesto que nos encontramos si Dios quiere, mañana desde las 10 de la mañana aquí en Más Positivo con las pantallas de Canal 30. Chau, chau. Más Positivo Más Positivo